En mi trayectoria, los laterales han tenido un crecimiento importante a ser jugadores que han crecido mucho. Y vamos a hablar aquí en Sevilla, por ejemplo, en el tercer año que soy este, pues tanto Alberto ha crecido a una dimensión de salir y crecer, a Palais Vidal. Entonces, los laterales, ya agotar un cambio ilateral, pues en un momento dado, no quieres hacerlo. Pero luego las circunstancias te pueden obligar. ¿A qué? Para darle esa profundidad, esa capacidad de tener mayor presencia por fuera. Y ese es el razonamiento que a veces sale, hace un año aproximadamente también, pues en un momento puntual hice ese cambio y ganamos un partido. Luego en otro momento, pues no lo ganas. Pero desde luego todo tiene su explicación basada en el trabajo, basada en lo que es claro, que puede estar haciéndolo bien. Y sí es verdad que también podía ser su presencia, hoy podría haber aparecido. Pero en el rendimiento, en lo que puede ser también los 90 minutos, tanto Vitolo como Golofianca están demostrando que son capaces de dar esos 90 minutos. Entonces, en otras situaciones sí vean más necesidad de cambio. Entonces, hay posibilidad de tres cambios, pues hemos hecho donde más se ajustaba la necesidad. La necesidad es de cada momento. De sacar otro punto, pues porque la continuidad de los minutos en Llorente, por ejemplo, había de falta, que tú, para poder tener el mayor ritmo, la capacidad de dar ese impulso de inmóvil, pues además creo que ha salido positiva. Habrá salido con energía, que meditamos también energía y luego buscar el acerto a partir de esa energía y de ese ímpetu que le ha manifestado. Pero ha sido esa circunstancia. Y Reyes también ha tenido mucho protagonismo en los partidos anteriores, en los partidos en los que hemos ganado, hemos perdido con Reyes y Reyes. Al igual que en un momento dado, nos hablábamos de con Evers y Evers y Evers, y nos pagamos partidos con Evers y Evers.